¡Viva, viva, viva, viva! Y empiezo a caer en peligro, demencia y exceso El verte bailar es casi un ritual y sabes que te deseo No sé controlar la locura que hay en mí Es irracional lo que me hace sentir Baila para mí, solo para mí Cuando verte se me escapa el aire La noche es mágica y sensual Y el deseo es incontrolable El momento es ideal Ya no paras de bailar ¡Amante! Baila, baila, casa no va Baila para mí, solo para mí Cuando verte se me escapa el aire La noche es mágica y sensual Y el deseo es incontrolable El momento es ideal Ya no paras de bailar Amante, amante Baila, casa no va Qué calor, mi pasión, qué combinación Delirio, perfume, misterio No puedo evitar al verte bailar Hacerte el amor en mis sueños Que no puede pasar si las ganas pueden más Azúcar y sal No quiero escapar No quiero escapar Baila para mí, solo para mí Cuando verte se me escapa el aire La noche es mágica y sensual Y el deseo es incontrolable El momento es ideal Ya no paras de bailar ¡Amante! Baila, baila, casa no va Baila para mí, solo para mí Cuando verte se me escapa el aire La noche es mágica y sensual Y el deseo es incontrolable El momento es ideal Ya no paras de bailar ¡Amante! Baila, casa no va Baila, baila, casa no va Baila, baila, casa no va Baila, baila, casa no va Baila para mí, solo para mí Cuando te enteres un deseo es el pelo Cuando verte se me escapa el aire La noche es mágica y sensual Y el deseo es incontrolable Si el deseo es incontrolable El momento es ideal ¡Amante! Baila para mí, solo para mí Cuando verte se me escapa el aire La noche es mágica y sensual Y el deseo es incontrolable El momento es ideal Ya no paras de bailar ¡Amante! Baila, baila, Casanova No se va a quitar El momento es ideal Ya no parte bailar Baila, baila, Casanova Cintia, terminación 38-02 Cintia recibe la opinión de nuestros especialistas Primero, Chucho Gallegos